Es una locura que... Oye los Fremierasos... Es una locura que... Tómalo tuyo... Tócale bonito RK... Y se va formando pues... Oye Jorricón... Y RR... Saluda Jorjo... Y Aigan Joche... Y hago esta llamada pa' decirte lo que estoy sintiendo... Quiero vivir contigo la lujuria... Un placer intenso... Y pensándote... 24 7... Pensándote... Manda a tu ubicación... Te quiero ver... Solo pulse el botón y llámate... Y es una locura que... Me sube y me vaca distante... Sentir y pasar de besarte y no lo niego... Y que se te locura que... Al besarte me llevas a amarte... Sin pensar que tengo con mirarte y como Eva... Te gusta atentarme y otra travesura... En el carro... Pa' después terminar escapando... No se bien... Te va gustando... Porque siempre termina pecando... No se de aventura... No se de aventura... Un marchado... Que tanto le andas pensando... Porque hay sin testigo... Tú conmigo... Que la gana me esta muatando... Y es una locura que... Me vas a avisar... Sentir y pasar de besarte y no lo niego... Oye... 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 Y es una locura que me subí de la caliza Y de pasar de besar y no lo niego Y que es esta locura que me llevas a amarte Sin pensar que tengo con mirarte y como Eva ¿Te gusta atentarme? Oh, ve acá Antes de yo tirar esta estrofa Cuidado se van a poner mañana Y que no, que el Junior y que estaba Bartolo Me acabo de poner las gafas negras RK compuso esta canción Pero el otro pedacito me voy a reservar el autor Porque después dicen que tal, que tal, en la película Ojo, Mandy S-A-O-S, Vareta Music Hay otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo sé bien que te quedas gustando Y las piernas terminan temblando Noche de aventura Más me que De los de burros Vamos a repetirla, vamos a repetirla Espero que se haga un solo coro Yo me voy a callar, ustedes se callan pelado, ¿ok? Hay otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Yo sé bien que te quedas gustando Y las piernas terminan temblando Noche de aventura Noche de aventura Tú y yo Hay un testigo, tú y conmigo Que las ganas me están muestrando Y es una locura Que me subimos y me bajan y me sentimos Y entonces te ves, a ti no lo niego Y entonces te vas a cantar ¡Váganlo, Kevin Angulo!